El kit control de acceso está pensado como una solución básica y económica para su casa o oficina, pues permite restringir el acceso al área donde usted lo implemente a través del uso de clave o tarjeta o la combinación de ambas. Cuenta con los elementos necesarios para asegurar adecuadamente el área de su interés y tanto de su instalación como programación son fáciles para cualquier tipo de usuario. El kit incluye control de acceso autónomo, electroimam, soporte fuente de energía batería tarjeta de proximidad botón de salida Antes de instalar su kit, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones. Revise que todos los elementos del kit y las herramientas necesarias estén disponibles para la instalación. Adicionalmente, compruebe que todos los elementos funcionen debidamente, como por ejemplo, el electroimán y las fuentes. Para esta prueba es necesario alimentar los componentes. Elija un sitio adecuado para la instalación del teclado. Tenga en cuenta la altura de ubicación para que sea de fácil manipulación por parte de los usuarios. No deje ninguno de los componentes del sistema totalmente expuesto a la intemperie. Recuerde protegerlos adecuadamente. Instalación Antes de comenzar, se recomienda observar el diagrama de conexión impreso. Se recomienda el uso de canaletas plásticas para proteger los tramos de cable. Para la alimentación se debe usar cable duplex número 18. Y para los empalmes, el uso de termo encogible es la mejor opción. Conecte el electroimán al control de acceso y tenga en cuenta las polaridades para un correcto funcionamiento. Conecte el botón de salida. Conecte el buzzer o timbre. Conecte la batería a la fuente de alimentación principal. Conecte el control de acceso a la fuente de alimentación principal. Finalmente, revise que todas las conexiones estén de manera adecuada y proceda a alimentar la fuente principal con el voltaje AAC. En este tablero de pruebas se encuentran todos los elementos que componen el sistema. Tenemos el control de acceso, el electroimán y el soporte para el electroimán, el botón de salida, la fuente de alimentación principal y la batería de respaldo del sistema. Ingreso de usuario con tarjeta y clave. Para comenzar, presionamos la tecla numeral. Seguido, la clave administrador. Entramos en el modo de programación y pulsamos cero. Procedemos a identificar el usuario con un número de cuatro dígitos. Procedemos a pasar la tarjeta frente al teclado. Asignamos una clave de seis dígitos para el usuario. El sistema queda en estado de aceptación. Y la clave ha sido aceptada. Vamos a realizar una demostración del ingreso de usuarios. Recuerde que normalmente el electroimán se encuentra en el marco de la puerta y esta platina va pegada en la puerta directamente, lo que va a permitir un cierre en el momento adecuado. Primero, vamos a hacer la demostración ingresando con tarjeta y clave. Para ello, pasamos la tarjeta, luego la clave, y el sistema nos concede el acceso. Vamos a hacerlo ahora solo con tarjeta. Para ello, basta con pasar la tarjeta frente al sistema de control. Finalmente, vamos a demostrar solo con clave. Para ello, basta con digitar la clave. Nuevamente, el sistema nos concede el acceso. El kit incluye un electroimán. Normalmente, la instalación se realiza. El soporte y el electroimán al marco de la puerta. La platina directamente a la puerta. Adicionalmente, el electroimán cuenta con un LED indicador de estado de cierre. Cuando está en rojo, indica que la puerta ha sido correctamente cerrada. Si, por el contrario, se encuentra en estado verde, significa que hay algún problema en el momento del cierre. Eliminación de usuarios. Si por algún motivo desea eliminar un usuario, el proceso es el siguiente. Pulse la tecla numeral. Ingrese la contraseña de administrador. Pulse la tecla número 3. E ingrese el número de identificación del usuario eliminado. En este caso, el 4. El usuario ha sido eliminado. Si deseo eliminar otro usuario, debo repetir el proceso. Vamos a proceder con la eliminación de todos los usuarios. En este momento, el usuario tiene acceso a través de la tarjeta. Vamos a proceder a eliminar todos los usuarios del sistema. Para ello, presionamos la tecla numeral. La clave de administrador. Y la tecla número 4. Esto elimina a todos los usuarios del sistema. Vamos a comprobar. El usuario ya no tiene acceso. Recuerde que para la eliminación, se debe realizar, bien sea el proceso anterior que elimina a todos los usuarios, o la eliminación de cada uno de ellos. No se pueden eliminar grupos por separado. No se pueden eliminar grupos por separado.